A continuación, un fuerte aplauso para recibir a... ¡Ozono! ¡Con Ozono, Ciceno! ¡Baile, baile, baile, Moreno! Para ti, mi tatita Mi tatita del gran poder ¡Sí, señor! Y cantemos a ver Salud, queridos amigos Quiero brindar por la amistad Década de oro Dime los diez años de mi familia ¡Ustedes a ver! Salud, queridos amigos ¡Eso! Década de oro ¡Qué bonito! Diez años bailo ante ti, mi señor Jesús del gran poder Por las calles de mi linda La Paz Ciudad Maravilla Diez años bailo ante ti, mi señor Jesús del gran poder Por las calles de mi linda La Paz Ciudad Maravilla ¡Qué felicidad! ¡Ya suena! Nuestras grandes bandas La Murillo y la expulsión En mi corazón ¡Qué felicidad! ¡Ya suena! La Murillo y la explosión En mi corazón La Murillo y la explosión ¡Eえて ahí! La Murillo y la explosión ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Salud, queridos amigos, quiero brindar por la amistad Década de oro, primeros diez años de mi sociedad Salud, queridos amigos ¡Sí, señor! ¡Década de oro! Diez años, mayores, de mi señor, Jesús el gran pobre Por las calles de mi linda La Paz, ciudad maravilla Diez años bailó ante ti, mi señor, Jesús el gran pobre Por las calles de mi linda La Paz, ciudad maravilla ¡Fue un valor! ¡Qué felicidad! ¡Ya suena! Nuestras grandes bandas La murillo y la explosión En mi fuerte ver ¡Qué felicidad! ¡Ya suena! La murillo y la explosión ¡No te escuchas! ¡Kerida! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Sí, señor! ¡No te escuchas! Queridos compadres, con las disculpas del caso ¡Mucha calor! ¡Mucha, mucha calor! Esta canción, inspiración de nuestra querida amiga Rocío Que ha llegado al corazón de mucha gente Porque decía, en silencio me pongo a pensar ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Cantamos todos queridos compadres Saludo a todos los bloques ¿Dónde está mi bloque especial Jairas VIP? ¿Dónde están los Jairas VIP por favor? Los Jairas, ¿dónde están queridos compadres? Mil disculpas, ellos no van a entender Un solo especial al bloque Perú Danza Internacional A mi querido Koki especialmente Llegó con su pobre y con su short ¡Qué mal hermano! Vamos a un par de G.B. Vamos a ver Conos, unos, unos, sí señor Besos, 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 bes ¡Felicidades! ¡Felicidades, Samuelitos! 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 ¡Sí, señor! ¡Osana, papá! En el cielo o en la tierra donde te encuentres, mi vida En el cielo o en la tierra donde te encuentres, mi amor Nunca te olvidaré, nunca me olvidarás Porque hicimos un pacto de amor con nuestra sangre Nunca te olvidaré, nunca me olvidarás Porque hicimos un pacto de amor con nuestra sangre Este pacto de amor durará por siempre Nunca te olvidaré, te lo prometo Este pacto de amor durará por siempre Nunca te olvidaré, por Dios lo juro Y recordamos al maestro Alfonso Zavala ¡Sí, señor! Vamos, dice Son lágrimas de dolor, brotan por tus mejillas Dolores más, suspira tu corazón Amorcito te amo, sufro Y yo separarme de ti Prefiero la muerte a estar sin ti Y yo separarme de ti Prefiero la muerte a estar sin ti Que nos importa que a ver la gente anda Miles, no vas a volver a tus padres ni a tu familia Que te vas conmigo Que nos importa que a ver la gente anda Miles, no vas a volver a tus padres ni a tu familia Que te vas conmigo ¡Fuerte los aplausos! Esta canción dice No soy plato de segunda mesa Ni juguete de tu colección Ni las obras que ha dejado ese cabrón Ese marco, ese marco Primero las mujeres cantamos A mi compadre Villanueva Le cantamos esta Primero las mujeres Solo mujeres ¡Fuerte! Y esto dice Dos Tres No soy plato de segunda mesa ¡Fuerte los aplausos! Ni un peso Solo los varones Solo los varones Los machos de la casa A la cuenta de Dos Tres No soy plato de segunda mesa Ni un peso para recoger Ni un peso para recoger ¡O no compadre Villanueva! No soy plato de segunda mesa ¡Fuerte los aplausos! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Vamos a ver! Ahora sí Con mucho cariño ¡Plato de segunda mesa! No te ocultes Que no se oculte Que me mire a la cara Para vos, compadre Suena así No soy plato de segunda mesa Ni juguete de tu colección Ni un perro para recoger Las obras que has dejado No soy plato de segunda mesa Ni juguete de tu colección Ni un perro para recoger Las obras que has dejado ¡Eso! Un saludo al malefón Clóvis de Perú Danza Gracias compadre Felita Matraca ¡Eso! Baile, baile Moreno Baile Aunque tú me olvides Me vas a extrañar Seguiré siendo el amor De tu vida Aunque tú me olvides Me vas a extrañar Seguiré siendo el amor De tu vida Como yo lloré Tú llorarás Sangrando tu corazón Vivirás Recorrando nuestro amor Tú morirás Pero cuando quieras regresar Recuerda que ya tu traición Que le hiciste a mi amor Por ese lugar No soy plato de segunda mesa Con el juguete de tu colección Ni un perro para recoger Las obras que has dejado No soy plato de segunda mesa Ni juguete de tu colección Ni un perro para recoger Las obras de ese cabrón ¡Eso! ¡Armando! ¡Eso! ¡Armando! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Se me viene a la escuta! ¡Eso es contable! Aunque tú me olvides me vas a extrañar Seguiré siendo el amor de tu vida Aunque tú me olvides me vas a extrañar Seguiré siendo el amor de tu vida Como yo lloré tú llorarás Sacrando tu corazón vivirás Recordando nuestro amor tú morirás Pero cuando quieras regresar Recuerda aquella tu traición Que necesitará mi amor Por ese plato de segunda mesa Ni juguetes de tu colección Y un perro para recoger Las obras que has dejado No se plato de segunda mesa Ni juguetes de tu colección Y un perro para recoger Las obras de ese cabrón No se plato de segunda mesa Ni juguetes de tu colección Y un perro para recoger Las obras de ese cabrón Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir No pude cumplir Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir ¿Cómo dice a ver? Tien Linda morenita Este corazón Tiene la culpa Por haberte ya olvidado Linda morenita Si tú destrozaste mi corazón De por seguro mi amor Eso tú pagarás Por sangre y mucho dolor Si tú destrozaste mi corazón De por seguro mi amor Eso tú pagarás Por sangre y mucho dolor ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Prometí no hacerte llorar Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Por haberte ya olvidado Linda Morenita Si tú desplazaste mi corazón Te poseguro mi amor Eso tú pagarás Con sangre y mucho dolor Si tú desplazaste mi corazón Te poseguro mi amor Eso tú pagarás Con sangre y mucho dolor Vamos a aprovechar que está nuestra junta y con este tema Marquito Queridos compadres perdón A pedido de mi compadre Rolando Queremos invitar al compadre Juan Carlos Cruz Por favor Vamos a cantar la gestión 2020 Un fuerte aplauso para mi compadre Juan Carlos Cruz Y para la junta década de oro Por favor fuerte el aplauso Eso Para mi compadre Jorson Como siempre Enojado a mi compadre Cuatro Le acepto cuatro Compadre Rolando Compadre Comadrita isla Mi comadre Por favor un vasito de cerveza También para ozono No hay dice No hay Queridos compadres Por favor Esta canción con mucho cariño para mis queridas comadres Como en el video Un besito a sus queridas esposas Y a su querida mamita Al estilo de ozono Esto suena Así ¿Dónde está compadre Samuel? ¡Felicidades! ¡Felicidades papá! ¡Felicidades papá! Déjame vivir a tu lado Si te desmigras me amo Si tu amor en tu amor Dueña de mi corazón Soy quien te ha querido toda su vida Sin importar la razón Una bendición es nuestra familia Una maravilla es tu amor Soy quien te ha querido toda su vida Sin importar la razón Una bendición es nuestra familia Una maravilla es tu amor Para ti, trencitas negras ¡Felicidades! 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 Déjame vivir a tu lado, trencitas negras mi amor Soy tu moreno enamorado, dueña de mi corazón Soy el que te ha querido toda su vida, sin importar la razón Una bendición es nuestra familia, una maravilla es tu amor Soy el que te ha querido toda su vida, sin importar la razón Una bendición es nuestra familia, una maravilla es tu amor Y así vivo feliz, a tu lado en la sociedad Maravilla de Bolivia en el mundo Y así vivo feliz, a tu lado en la sociedad Maravilla de Bolivia en el mundo Maravilla de Bolivia en el mundo Y como siempre Para ti mi sol Camilita José Carlos ¡Baila! 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 ¡Con los unos, sí señor! ¡Baila! Déjame subir a tu lado, trichitas negras, mi amor Soy tu moreno enamorador, dueña de mi corazón Soy quien te ha querido toda su vida, sin importar la razón Una bendición es nuestra familia, una maravilla es tu amor Soy quien te ha querido toda su vida, sin importar la razón Una bendición es nuestra familia, una maravilla es todo Y así vivo feliz, a tu lado en la sociedad Maravilla de Bolivia, en el mundo Y así vivo feliz, a tu lado en la sociedad Maravilla de Bolivia, en el mundo Y la bailo, y bailamos Bailamos compadres A ver, el agradecimiento para la Junta Década de Oro Gracias queridos compadres por confiar A toda la institución también por confiar en un servidor Juan Carlos Cruz Para hacer las canciones de tan gigante institución Mil gracias a la familia Botelo, a todos los fundadores y pasantes A mis compadres, a mis compadres Cuatro maravillas que están ahí también Gracias por el cariño, gracias queridos compadres Seguimos con más Compadre, compadre, haremos cantar A ver, ¿cómo dicen? Antes un saludo a las madrinas, por favor Rechállate la invitación Mi comadre Mercedes, mi comadre Isla Gracias Ahora compadres, van a escuchar como canta mi sociedad A ver, solo ustedes a ver Salud queridos amigos Década de oro Década de oro Década de oro Bonito más, a ver Salud queridos amigos Salud queridos amigos Década de oro Ya suenan La Murillo y la explosión ¡Más fuerte! ¡Qué felicidad! Ya suenan La Murillo y la explosión ¡Más fuerte! ¡Ahora sí! ¡Eso Juan Carlos Cruz! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! Salud, queridos amigos, quiero brindar por la amistad Década de oro, primeros diez años de mi sociedad Salud, queridos amigos, quiero brindar por la amistad Década de oro, primeros diez años de mi sociedad Diez años bailando ante ti, mi señor Jesús, del gran poder Por las calles de mi linda La Paz, Ciudad Maravilla Diez años bailando ante ti, mi señor Jesús, del gran poder Por las calles de mi linda La Paz, Ciudad Maravilla ¡Qué felicidad! Ya suena La murillo y la explosión en mi corazón ¡Qué felicidad! Ya suena La murillo y la explosión en mi corazón La murillo y la explosión en mi corazón ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! La murillo y la призрач ¡Sanmoreno! ¡Esa! ¡Sanmoreno! ¡Salud queridos amigos! Quiero brindar por la amistad Decada de oro Dime los diez años de mi sociedad ¡Salud queridos amigos! Quiero brindar por la amistad Decada de oro Dime los diez años de mi sociedad Diez años bailo ante ti mi Señor Jesús del gran poder Por las calles de mi linda La paz y la maravilla Diez años bailo ante ti mi Señor Jesús del gran poder Por las calles de mi linda La paz y la maravilla ¡Salud! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! La murillo y la explosión De mi corazón ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! La murillo y la explosión En mi corazón Muchas gracias Osono, gracias a la Junta, mil gracias Gracias a todos Nos despedimos con este tema, ícono de la sociedad Y para despedirnos cuatro maravillas también A pedidos mis compadres para su res Aquí estamos Ya nos vamos Ya no llore por papá Aquí estamos Ya nos vamos Ya no llore por papá Juego, fuego, bueno, bueno, con los odos, sí señor Juego, fuego, bueno, bueno, con los odos, sí señor Con los odos, sí señor Sí señor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y no me lloren señoritas Y aquí llega la sociedad Lo mejor del folklore No me lloren No me lloren La grande está La murilla y los morices Y ahora aprendan Que aquí están los La sociedad De morelos, mi amor Y ahora aprendan Y ahora aprendan Que aquí están los La sociedad La sociedad De morelos, mi amor Comadre, baila, baila Para usted con mucho cariño Comadre, baila, baila Comadre, baila Comadre, baila Comadre, baila Para usted esta canción Para mi compadre Que esté en el cielo Gracias por todo Ese pasito A ver ese pasito sensual Sensual Pero miren quien viene ahí Sociedad de morelos Y lo mejor del mundo Es del gran poder Pero miren quien viene ahí Sociedad de morelos Sí Lo mejor del mundo Es del gran poder Con fe Y mucha emoción Al tata del gran poder Con mucho amor Anhelo a mi Señor Con fe Y mucha emoción Al tata del gran poder Con mucho amor Anhelo a mi Señor En la voz Oui, oui, oui Sí, baby No se escucha comadre Y dice Wow, wow, wow Sí, mi amor Más fuerte Oui, oui, oui Sí, baby Y dice Wow, wow, wow Sí, mi amor Sociedad de morelos ¡Eso! 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 ¡Cuatro maravillas! ¡Eso! 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 Para que vivir de ilusiones la vida, es para disfrutar Cuatro maravillas bendicen tu vida, salud, dinero y hogar Para que vivir de ilusiones la vida, es para disfrutar Cuatro maravillas bendicen tu vida, salud, dinero y hogar Dame la felicidad, bailaré mi fraternidad Que no te la cuente, no importa la envidia, frente a la sociedad Dame la felicidad Más fuerte Que no te la cuente, no importa la envidia, frente a la soledad Y yo, maravilla del mundo, quiero bailar, te quiero cantar Catita del gran poder Maravilla del mundo, quiero bailar, te quiero cantar Catita del gran poder ¡Esa! Y a quebrar esa pollerita ¡Esa! ¡Cantamos con los señores! Cuando escuchen el ritmo de la morena, todos se ponen a bailar Vamos mi gente de la sociedad, vamos a ponerle tumba Cuando escuchen el ritmo de la morena, todos se ponen a bailar Vamos mi gente de la sociedad, vamos a ponerle tumba Con el tim, 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 tim con su swing, swing, swing La murillo ya llegó con su swing Sociedad maravilla del mundo, siempre lo mejor Con el tim, 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 tim con su swing, swing, swing Ozono ya llegó con su swing Sociedad maravilla del mundo, siempre lo mejor Quiebra, quiebra pollerita ¿Cómo se mueve mi chorita? Ella tan sencillita Vuelve loco su cajaderita Quiebra, quiebra pollerita ¿Cómo se mueve mi chorita? Ella tan sencillita Vuelve loco su cajaderita Muchísimas gracias queridos compadres A toda la hermosa gente de la sociedad Gracias, gracias A la década de ahora mi gestión Permiso, permiso Permiso, permiso Ozono, papá Señor, sí, señor Permiso ¡Preso! ¡Preso! ¡Preso!